Y vamos a bailar damas y caballeros Oye Meche, vente conmigo mi amor Me diste en merced, me diste en merced Me diste en merced que eres persona buena Me diste en merced, me diste en merced Me diste en merced que eres persona buena Yo tengo la virtud de conocerte en merced Te digo merced, vámonos pa' Cartagena Pero no me voy contigo, eso me da mucha pena Porque tu vida es ajena, yo me, de tu mujer y tus hijos Porque tu vida es ajena, yo me, de tu mujer y tus hijos Soy un bachillero, para ti no es nada Yo tengo experiencia en merced y profesor Soy un bachillero, para ti no es nada Yo tengo experiencia en merced y profesor Y ponernos de arte, pasito compasitor Ya ven a merced y tienes vida asegurada Yo puedo ser amada No me lo sigas diciendo Ni me entrego, ni me vendo, hay negro Te recho, salgo, placer Ni me vendo, hay negro Te recho, salgo, placer Te brindo mercedes, la oportunidad De pasear mejor que las costas del mar Caribe La copa, la boquilla, yo te llevo a conocer Para la luna y mía llegamos al Hotel Caribe Ay, mi gente te quiero Y hoy me pides que te olvide Después que matas al tigre, hombre Le sales huyendo al cuero Después que matas al tigre, hombre Le sales huyendo al cuero No, 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 no